Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. Elon Musk se encuentra en boca de todo México luego de llegar a un acuerdo con el gobernador de Nuevo León para que Tesla llegue a tierras regias y ponga una gigafábrica donde muy seguramente ensamblarán automóviles y otros productos que fabrica Tesla Inc. como techo solares o baterías. Todo esto además de la reciente compra de Twitter del magnate hombre de negocios dueño de decenas de empresas multimillonarias ha causado furor en su nombre y que muchas personas quieren saber más sobre él. ¿De dónde es? ¿De dónde proviene su fortuna? ¿Es realmente tan bueno como parece? En el video de hoy analizaremos los pormenores de este en extremo popular personaje enfocándonos en algunos datos un poco turbios que te harían dudar sobre si te gustaría tenerlo como jefe. Sin más por el momento ponte cómodo y disfruta porque algo de Destroys presenta El lado oscuro de Tesla y Elon Musk. Brevemente antes de iniciar, debido a que yo no nací en una familia de millonarios como Elon Musk, tengo que hacer publicidad de mi empresa registrada ante notario público en este video. Hoy por hoy es sumamente fácil que te puedan hackear, esto debido a diversos errores que cometen las personas al navegar por internet. Si tú crees que fuiste hackeado o tus cuentas han sido vulneradas, manda un inbox a la página de Facebook GDestrovica y el Departamento de Seguridad Informática podrá hacer un análisis completo de tus cuentas para saber en dónde han sido vulneradas, todo por el módico precio de 500 pesos mexicanos o 250 si muestras credencial de estudiante. Te dejaré el link a la página de Facebook en la descripción. De esta manera podrás estar más seguro en internet, además de apoyar a esta pyme para que vaya creciendo y genere cada vez más empleos. Ahora sí, comencemos. El carismático Elon Musk nació dentro de una de las familias más ricas de Sudáfrica el 28 de junio de 1971, por lo que a día de hoy cuenta con 51 años de edad. Este año cumplirá 52. Cuenta con una fortuna de más de 140 mil millones de dólares, lo que lo coloca en este momento como la segunda persona más rica del mundo. Como les dije desde un principio, Elon, al provenir de una familia rica, tuvo la fortuna de poder utilizar ese capital para invertirlo y comenzar a fundar compañías. En 1995 fundaría su primer empresa junto a su también rico hermano. Esta llevaría por nombre Zip2 y cuatro años después, el gigante compa que la adquirió por 307 millones de dólares. Imagina que gracias a un préstamo de tus padres, a los 24 años ya tuvieras 307 millones de dólares. Esos sí son padres apoyadores. Dile a tus papás que te presten 100 millones de dólares y se lo regresas en un par de años, y si te dicen que no, haces berrinche diciendo, ¿pero por qué? Si los papás de Elon Musk sí se los prestaron. Ustedes no me aman. En el año 2002 fundaría la eventualmente famosísima empresa SpaceX. Sí, la empresa que está siendo más popular que incluso la NASA y un año más tarde entraría a Tesla Inc. Porque en efecto Elon no fundó esa compañía, más bien invirtió en ella y gracias a eso se le llama fundador. Eventualmente fundaría otras empresas como The Boring Company y sería copresidente de Neuralink, presidente de SolarCity, etc. Todo un hombre de negocios. Pero ahora que ya sabes esto, es hora de hablar de lo que era tenerlo como jefe. Y es que en el año 2021 salieron a la luz varias declaraciones de ex empleados de Elon Musk que decían que era en extremo complicado lidiar con él, que habían momentos en los cuales se enojaba aparentemente de la nada y que no debías cuestionarlo jamás. Por ejemplo, se dice que en una ocasión, cuando Tesla se encontraba trabajando en el automodelo S, Elon Musk tuvo una discusión con el ingeniero en jefe de la operación, a quien, luego de escucharle por un momento lo único que dijo, en un tono completamente iracundo y con los ojos desorbitados fue un ¡No te creo! mientras apuntaba con el dedo al ingeniero. Esto hizo que el hombre de nombre Peter Rawlinson renunciara y fundara una competencia para Elon, Lucid Motors, empresa que quizá no sea tan conocida como Tesla, pero que reporta ingresos de 608 millones de dólares anuales. Casi una década después, cuando Tesla armaba el llamado modelo 3, un auto más económico que estaba poniendo en aprietos el presupuesto de la empresa, una noche Musk llamó al grupo de ingenieros que se encontraba desarrollando el vehículo, lo sentó en un auditorio y luego de cerrar la puerta, comenzó a gritarles, lo que me están entregando es una porquería, una completa basura, ¿quiénes son los que me quieren joder? ¿quiénes son los que me quieren dejar mal? Díganmelo ahora, tengan los suficientes pantalones. Luego de esto, uno de los ingenieros renunciaría en ese mismo instante. Musk evidentemente aplicó la de no te necesito, hay miles que matarían por tu puesto. Volviendo un poco atrás en el tiempo, mientras Musk viajaba en su avión privado junto a unos ingenieros del proyecto modelo S del que ya hablamos previamente, uno de estos le preguntó a Musk que qué suspensión elegiría para él mismo, si una deportiva o una más cómoda. Musk increíblemente se puso furioso y le gritó, voy a vender millones de autos, así que voy a usar la que me haga vender millones de autos, esa es la suspensión que yo voy a usar. Ahora dime tú, ¿consideras correcto que Musk perdiera así los cabales? Tenemos que considerar que, a esas alturas, una persona que es dueña de un negocio tiene que aprender a delegar responsabilidades, es decir, Elon Musk no está sentado en un cubículo diseñando prototipos, él está viajando por el mundo buscando contactos, mientras Elon le dice a sus altos ejecutivos que quiere hacer X cosa. Cuando una persona no aprende a delegar, es natural que este tipo de frustraciones ocurran. En un caso infinitamente más pequeño que el de Elon Musk, yo por ejemplo, puedo delegar varias necesidades de este canal, como por ejemplo, ¿quién haga los guiones? Simplemente le digo al escritor que quiero que sea un guión de X tema y después lo leo en el micrófono. Sin embargo, jamás he podido delegar la edición de videos, ya que nunca he encontrado un editor que edite más rápido que yo, por ejemplo, el video de ayer de los mitos mexicanos lo edité en una hora. Quizá en un futuro, cuando ya no tenga tiempo, tendré que delegar 100% esa responsabilidad a alguien más, pero afortunadamente aún lo puedo hacer yo. Evidentemente Elon Musk hace tiempo que no puede hacerlo, él tiene que delegar forzosamente, por lo que quizá si él está pensando en algo y no se dio a entender al momento de ver el resultado, podría realmente ponerse furioso. ¿Qué opinas del carácter que algunos trabajadores afirman que tiene Elon Musk? ¿Has conocido a alguien así? Dime tu opinión en la sección de comentarios. Amigos de Guadalajara, nos vemos este 25 y 26 de marzo en la Expo Maligna 2ª edición. Goyi, el único de los invitados que estuvo tanto en la primera como en la segunda edición. Van a haber muchos invitados, por ejemplo, las chicas de Morras Malditas y muchas, muchas sorpresas más. Así que si tú eres de la zona metropolitana de Guadalajara o quieres venir de otro estado, puedes hacerlo. Te voy a dejar aquí abajito en la descripción el link para que compres tus boletos. Si el vídeo te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos y por mi parte sería todo. Yo soy Igo JetDestroyce, tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Un punto.